qué tal amigos bienvenidos al día de hoy mclarencina evento especial etapa 3 y hoy es 26 de abril no he abierto este esta etapa pero veo el apolo n ahí a primera mano y una insignia que dice recoger yo creo que las recompensas del club son las que vamos a reclamar el día de hoy no lo he jugado qué bueno qué bueno por el club ya éste ya va jugando cada día mejor digo todos vamos jugando mejor antes no tenemos estas recompensas pero pues ahora ya las vamos teniendo y pues bueno vamos a las que es las carreras individuales sobre el evento terminar la carrera mejorar un minuto 5 y mejorar un minuto con el apolo n que si tenemos hoy me salí recomendación jugar jugar mucho cambió la modalidad de la casa de la de este mclarencina ya muy diferente a lo que habíamos visto en otros en otras temporadas con el lamborghini egoísta y el terzo milenio me gustó creo que es más viable el coche está muy chido está lo recomiendo bastante como para completarlo en todas sus etapas y pues bueno vamos a ver qué tal está esta competencia si es bueno ganar pero aquí lo importante es hacerlo en el tiempo que nos pide también en los eventos especiales tenemos el coche tbr de clase de que digo parece no hay vídeo porque pues digo todos lo hemos visto y no son tan relevantes pero estos eventos especiales y yo creo que son muy importantes para para la continuidad del juego pues el apolo n es una bestia entonces hay que encontrar la manera de batir el tiempo y lo vamos a lograr y ahí está lo más importante que es el plano del mclaren ya 52 para desbloquear las amigos ya estamos cerca hay luz al final del camino y con buenas cartas vamos desbloqueando vamos subiendo los objetivos que cada que vamos completando un este una tarea y entonces con esos objetivos vamos a ir logrando desbloquear cada vez más y más planos entonces la recomendación de un servidor es jugar jugar y jugar vamos a hacer otra carrera nada más para que igual la chequen bien y la polo n que tengo lo tengo en dos mil ochocientos de rango no está al tope pero pues está bien y fue un segundo lo que me sobró entonces no sé si ya ese retraso me haya costado pero todos nos no importa porque sólo dan un plano por el tiempo entonces si es puro puro capricho es para terminar de completar los otros objetivos vamos con buen tiempo no es a lo vamos a hacer mejor y pues bueno amigos hasta aquí el vídeo no vale la pena que que sigamos pues ya vieron la mecánica de este de esta etapa 3 que les repito conforme más vayamos avanzando más probabilidades hay de desbloquearlo y pues bueno este vídeo es muy temprano conforme lo voy avanzando a que se va a ver el progreso 39 39 objetivos tenemos de 500 digo falta falta bastante pero miren nos piden bastantes objetivos para ir desbloqueando entonces si es importante competirlos para que ya al final podamos desbloquear el gran premio que seguramente estará en esta etapa 24 pues bueno amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy ya mañana con la etapa 4 que esperemos que sea que sea muy buena que sea muy buena vamos a ver lo que dice a pesar de que el maclaren p1 es una de las coches más complejas técnicamente que jamás se han fabricado sus sistemas están diseñados para proporcionar un excelente rendimiento a la vez que una conducción satisfactoria entonces hay que buscar el maclaren p1 que si lo tengamos que creo yo que si lo tenemos debe ser un tipo tipo a me parece maclaren p1 pues tengo un buen rango entonces creo que solo podremos ajustarlo para subirle un poco el rango pero bueno ya lo tenemos listo para el día de mañana pues muchas gracias amigos espero que no se extienda tanto este vídeo cuídense mucho nos vemos en los siguientes vamos a ver